Mediatiempo editorial y esa dinámica para aclimatarse al fútbol competitivo. Fin ecuatoriano Pachuca participó en el duelo la categoría U-20 Los Tuzos. Que este sábado se enfrentó a Estados Unidos Nido Co. Duele que, por cierto, terminó a favor de los Águilas 2-1. Después de que ambos escuadrones cumplieron una gran reunión. ¿Cómo fue la dura falta de Ibarra? Romario. Quien completó los 90 minutos con toda hermosa airosa. Mostrando destellos en varias fallas y su gran habilidad. De hecho, fue el que hizo jugada y brindó ayuda para que su equipo se acercara al marcador en agonía de la. Agonía de comparación. Sin embargo, al otro lado de la moneda. Se envió un barrido bastante duro al número de defensor estadounidense juvenil. 259. Miguel Vázquez. Ibarra se lanzó con todo en oponente. Después de que lo había eliminado con un excelente AME con acento agudo T.E.R. y fuerte impacto. Incluso golpe en tobillo de canterano. El árbitro acaba quitar una tarjeta amarilla y, en un gesto arrepentimiento, el sudamericano, entendiendo que se había ido fuerza, se acercó a disculparse con el defensor la pintura la casa. La acción ocurrió en el minuto 91. Resumen América Sub-20 VS Pachuca Sub-20.